En el vecino país de Guatemala que dominaba un mal gobierno militar los campesinos la tropa reclutaba para privar al pueblo de su libertad a una aldea llegaron los soldados sin previo aviso empezaron a disparar los campesinos estaban desarmados y masacrados todos fueron sin piedad de la familia Menchu quedó una niña testigo mudo fue de aquella atrocidad padre y hermanos murieron en la pira quedando Rigoberta en completo orfandad desde ese día juró tomar venganza usando el arma que olvidó la humanidad en la palabra hay masilo que una lanza y en la esperanza que de darnos libertad Rigoberta Menchu si existieran muchas como tú en la tierra no cabrían ya ni la guerra ni la esclavitud orgullosa estarás nos has dado la felicidad has ganado el Nobel de la Paz por tu raza el espíritu hablará igual que tú camino Benito Juárez de Guelatau hasta el Palacio Nacional pues ya lo sé como tú también lo sabes que el pueblo indígena ha logrado la igualdad nada te hará regresar lo que has perdido pero el destino te sabrá recompensar cuando el tirano se encuentre ya vencido y no has tenido ni un tiro que disparar Rigoberta Menchu si existieran muchas como tú en la tierra no cabrían ya ni la guerra ni la esclavitud orgullosa estarás nos has dado la felicidad has ganado el Nobel de la Paz por tu raza el espíritu hablará ¡Gracias!